Hoy les voy a mostrar un nuevo mundo de los Slendytubes. Me meto... Es donde esta... Es este. De... De día. De día. De día, de día. Se supone que tiene que ser de día. Ya está. Recolecto... Die... Las diez... Papilla. Aquí hay una. No sé cómo agarrarla. Mmm... Tinky Bunky. Ah. No me acerco. No me acerco. No me acerco. Ah. Mmm... A ver. Mmm... No, papilla. Otra. Otra, papilla. Otra. 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 ya voy a dejar las papillas aquí la última bueno mejor ya lo dejamos así aquí acabó el video pues ya eso fue todo